Este tema conociendo otra opinión, en este caso en comunicación telefónica con Jonathan Villanueva de Inquilinos Agrupados Entre Ríos. Bienvenidos a esta edición de Ahora. Gracias por atendernos. Buenas noches, Evangelina, y muchas gracias a ustedes por el espacio. ¿Cuál es la postura de inquilinos ante esta posibilidad que se ha conocido de modificación de la ley de alquileres? Bueno, nosotros por supuesto que en primer lugar queremos llevar certeza de que ninguna ley fue derogada aún, ni suspendida, ni ayer, ni hoy, y esperamos que tampoco mañana. Lo que sí se sabe es que el presidente de la Nación y el ministro de Economía dialogaron acerca de la problemática de los alquileres y según un trascendido en un medio nacional, la idea es dejar sin efecto la normativa que rige desde julio de 2020. Tal accionar debe ser llevado a cabo por el Poder Legislativo y es allí donde ya se está trabajando, de hecho, hace un buen tiempo, por posibles modificaciones que, bueno, que buscan mejorarla a la normativa, pero además creemos que es un despropósito que haya trascendido esta supuesta intención del Ejecutivo, siendo que hace ya dos años que se está trabajando en una posible modificación de la ley de alquileres. Una modificación que implica justamente que no sea tal como es la actual, pero tampoco se regrese a la de 2015. ¿Qué es lo que Inquirino sostiene justamente como la mejor alternativa en este contexto? Claro, no, retroceder a lo que estaba antes, por supuesto que no, porque, bueno, nosotros entendemos que hay tres conquistas fundamentales de esta nueva ley de alquileres que tienen que ver con los primeros tres años, ¿no es cierto?, que de 12 pasó a tres años, que existe un índice de actualización y que la actualización es anual. De hecho, ese índice, a pesar de que, bueno, la economía inflacionaria de nuestro país ha sido así durante todo este tiempo, lo que permite ese índice es precisamente que las actualizaciones estén por debajo de la inflación y no por encima. En ese sentido, entonces, ¿están de acuerdo en mantener estas condiciones en la ley? Sí, nosotros sostuvimos que se mantenga la ley de alquileres que fue sancionada en julio de 2020 y que, si ustedes se fijan, todavía no ha cumplido tres años y el plazo mínimo para un alquiler justamente era de tres años, la que hicieron derogar desde el primer momento desde los sectores, bueno, propietarios, inmobiliarios, y bueno, está claro que quienes piden que estos contratos sean más cortos y que puedan aumentar más de lo que se permite hoy por el índice, el objetivo de este sector es que no se regulen ni el alquiler temporario ni el permanente y que esto al final sea la ley de la selva, que el que puede pagar que alquile y el que no, y bueno, sabrá. ¿Consideras que este rumor, esta posibilidad que se conoció en las últimas horas afecta a la situación hoy de los inquilinos en cuanto a quienes están buscando alquiler, en cuanto a quienes están intentando cerrar un nuevo contrato? Sí, lamentablemente sí. Políticamente hablando, la verdad que este gobierno no ha tenido otra cosa más que puros trascendidos y este afecta a la gente que, como bien decís vos, está buscando en este momento lugar para alquilar, además de que la oferta es muy poca comparada con la demanda, se va a encontrar con una situación en la que ni las inmobiliarias ni los propietarios van a querer rubricar, digamos, un contrato de alquiler porque van a estar a la expectativa de qué es lo que sucede con la ley de alquileres, ¿no es cierto? Jonathan, Villanueva, de inquilinos agrupados en Entre Ríos, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes por el espacio. Hasta luego. Hasta luego. Ahora tomamos cuenta.